Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta cadanelle arriba, hasta arriba Corre, corre, corre Corre, corre, corre habros Arriba, arriba, el portal, 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 portal Rápido, arriba R revival Ssss Agucast, ag. ¡Suscríbete al canal! 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 Que burro, da 0 para ele Ah, no sé quantas pessoas teve, tem que olhar no rank Nossa, cara, vamos ver aqui E não para o Andrinho Eu vi no DP o bagulho desceu, eu não sei como Cara, tu tá ligado que aí os cara pode te empurrar aí, né? Não sei como que foi não, eu só quero ficar Algo ficou, algo ficou Alo, tá veio, tá veio, tá veio, tá veio, aló, aló Pires, para Pires Ah, mano Tá bei, velho Nossa Pra ver ¡Panimal! ¡Cantado! ¡Panimal! ¡Panimal! ¿Qué? ¿Ya? ¿Y se murió? ¡No, yo se muerto! ¡No, yo se muerto! ¡No, no, no, no! la ligación! ¡Ahí está en el medio! ¡Bien en el medio! ¡A tamén! ¡A tamén! ¡A tamén! ¡A tamén! ¡A tamén! ¡A tamén! ¡Ah, yo dejé de la Xona Vita! ¡Viste de botar, de botar, de botar! Yo creo que dejé de la Xona Vita, en vez de la Xona Vita, Gracias por ver el video. 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 Gracias.